Verano en la ciudad de Arendelle No podría ser más cálido, no podría ser más soleado Pero eso está a punto de cambiar para siempre Arendelle está totalmente congelada Frío, 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 frío Menuda ventisca en julio, ¿ya? La tierra está cubierta de nieves eternas ¡Venga ya! Si no hacemos algo, moriremos congelados ¿Que qué es un problema? Yo vendo hielo ¡Qué mal momento para dedicarse a eso! O sea, es una auténtica faena Alteza ¡Cuidado! ¡Qué torpe! No digo que tú lo seas, yo soy la torpe Tú estás estupendo ¿Qué he dicho? Hola a todos, soy Ola ¡Hola! ¡Qué mal rollo! ¡Yo no lo quiero! Hemos empezado con mal pie Yo sé cómo detener este invierno ¡Agárrate! ¡Me gusta ir rápido! Oye, 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 baja los pies Que esto está recién pintado Es que te criaste en un establo ¡Vamos a recuperar el verano! ¡Qué tortazo! ¡Lobos! ¿Qué tal la cabeza? Soy de cráneo grueso Yo no tengo cráneo ¡Qué mona! Es como la de un bebé de unicornio pequeñito Solo tenemos que sobrevivir a esta ventisca ¡No es una ventisca! ¡Es mi hermana! Habría estado bien saberlo ¡Lanzar muñecos de nieve está muy feo! ¿A dónde vas, piercilla? Déjale en paz y cálmate Ya lo estoy Genial Oye, oye Hola, te derrites Hay personas por las que merece la pena Pero no tiene por qué ser ahora ¡Vamos, más rápido! ¡Hola! ¡Aguantad, chicos! Frozen, el reino del hielo ¡No siento las piernas! ¡No siento las piernas! Esas son mis piernas ¡Uy! Oye, atrápame el trasero Ay, mucho mejor Próximamente en cines ¡Buen da luz! ¡Sí!